La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo a toda la historia Ya tené que fue, no fue es que muy traqueadito Te haces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Y la tu nueva bebé, que por hombre no compito Te dejé de estar tirándote al menos, yo te tenía bonito Verte con la mea me dolió, pero ya estoy cuesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Pido que tu novia me tiró, eso no da ni idea, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta los shows El parking y el pasaporte, tu inmadura que te lo reporte Ahora te quiere volver, se te nota un sé Pero mai, que yo soy billota Se te olvidó que yo estoy en otra y que te quedó grande la bichota ¿De qué fue? No fue es que muy traqueadito Te haces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Diga tu nada bebé, que por un mes no compito Te deje de estar tirando que al menos yo te tenga bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo never, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estás buscando por fuera la comida Estás diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ya supiera que me buscas todavía Bebé, que fue No fue es que muy traqueadito ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito Diga tu nueva bebé Que por un mes no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor Es que usted se alejó mucho Y yo de lejos ya lo veo, bebé Te come Te come Regina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!